Música ...la distancia, va a jugar Messi por el primer gol, pobre arquero, ángulo superior derecho si la pelota pasa a la barrera, es gol de Lionel, es gol argentino, es grito del estadio un hombre acostado atrás de la barrera dar batalla al FMI, a la educación, en la cultura, dar batalla como la selección argentina anoche muchas gracias a mis compañeros que me miman haciendo escuchar este gol de anoche convertido por Lionel Messi pero dar batalla como dio la selección argentina en el campeonato del mundo maravilloso recuerdo para lo mejor de la historia del deporte y del propio país como tal para dar batalla como anoche frente a ese buen seleccionado de Ecuador y ganar el partido merecidamente para dar batalla como Messi con su inmenso talento también como para dar batalla hay que pelear contra los buitres, una vez más los buitres de adentro y de afuera, los que más repugnan son los de adentro los de afuera son una porquería internacional, ya se sabe, buitres, la palabra los define pero acá adentro, el cipayismo, el entreguismo, es una barbaridad, una locura Clarín está de fiesta porque cree que la Argentina tendrá que pagar 16 mil millones de dólares no va a suceder, apuesto que no, porque además quedan dos instancias y una de ellas es la propia Corte Suprema de los Estados Unidos una cosa son los jueces ahí donde estaba sentado Griesa jugando siempre a favor de los fondos buitres usted se acuerda de todo lo que hubo que padecer pero ahora los fondos buitres no tienen nada que ver con esta historia salvo que son buitres compraron algo que se convirtió en un juicio contra la Argentina y fueron al mismo juzgado hay otra jueza pero es como Griesa, esa también es una buitre y ahí nos encontramos con que hay que pagar entre 5 mil millones y 16 mil millones Clarín apuesta fervorosamente a que sean 16 mil millones pero no está previsto todavía exactamente la cifra lo que dijo la jueza es cuál es el rango de la deuda que tendrá que afrontar la Argentina según el espíritu buitre pero mire, hoy Kicillof emitió una carta, un tuit muy pero muy importante y mientras tanto quisiera acompañarme con las imágenes de YPF para que usted reflexione caramba, dice Kicillof, qué casualidad otra vez en plena campaña electoral irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos cuna de fondos buitres esta historia ya la vivimos y varias veces tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar no falla nunca siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF al mismo tiempo coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza sean al menos un poco serios de una vez Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF hay que recordar además que se trata de un fallo de primera instancia no de una sentencia firme el fallo se va a apelar y seguramente termina en la Corte Suprema porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre ¿qué pasó? para simplificar por nuestra Constitución Nacional el Congreso puede declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo en el caso de YPF se votó por una inmensa mayoría después hay que pagar la indemnización así se hizo y en este caso el expropiado Repsol aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales este juicio surge porque los fondos buitres pretenden poner el estatuto de YPF de esta empresa que vemos por encima de la ley de la Constitución el fallo es un absurdo jurídico busca que se le pague a los fondos buitre lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas cuando a ellos no se les expropió nada pero sobre todo es una inaceptable violación de la soberanía nacional una burla al Congreso que aprobó la ley y a la justicia argentina que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York cuando se recuperó YPF estaba siendo vaciada caían la producción la inversión y las reservas algunos seguramente recuerden el desabastecimiento de Repsol para subir el precio y las colas en las estaciones de servicio Pacamuerta se había puesto en venta y no había ningún proyecto para ponerla en producción ayuda a memoria varios de los que privatizaron son hoy parte de la oposición la Fundación Mediterránea está con Bullrich Roque Fernández y Carlos Rodríguez con Miley sí, ya se aplicaron las mismas políticas que hoy pretenden vender como milagrosas y cuando se utilizaron fueron un desastre y un fracaso terminaron en la peor crisis del país 2001 el potencial de esta YPF es infinito y su valor incalculable con YPF recuperamos 200 años de petróleo y gas para la Argentina otros ejemplos solo el año pasado la empresa tuvo una ganancia de 5.000 millones de dólares las exportaciones de petróleo a Chile alcanzarán los 3.000 millones el proyecto de gas natural licuado traerá una inversión de 50.000 millones de dólares y se estima una exportación de 18.000 millones de dólares por año el desarrollo de Vaca Muerta fue liderado por YPF entre 2013 y 2017 el 90% del petróleo y el 80% del gas lo extrajo YPF en la actualidad Vaca Muerta representa más del 45% de la producción de petróleo y el 40% de la producción de gas en el país no recuperar YPF para los intereses y la soberanía del país eso sí hubiera sido muy costoso la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF y ponerla a funcionar para los intereses nacionales es uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas Marcó un antes y un después en materia de política energética un ejemplo de lo que es gobernar con coraje y con amor a la patria Finalmente y dado el evidente tufillo electoral de este fallo casual es oportuno recordar que el partido de Patricia Bullrich siendo ella diputada fue la única fuerza política que se opuso a la recuperación de YPF por su parte Javier Milei propone abiertamente su privatización frente a este intento de intervención extranjera en nuestra campaña y de cara a esta nueva agresión a los intereses nacionales reafirmamos ni atrás ni a la derecha con decisiones valientes como recuperar YPF para los argentinos avanzamos derecho al futuro esto es lo que dice en su carta tweet Axel Kicillof por supuesto acompañamos cada uno de los argumentos que así se establecen pero les vamos a dar muchos a ustedes de los elementos necesarios para entender la maravilla que ha sido que vaca muerta sea de YPF y YPF sea de la Argentina pero antes a propósito de buitres vamos a volver más adelante hay quienes luchan contra esos buitres los curas en opción por los pobres se reunieron muchos de ellos de todo el país estuvieron varios días reunidos estudiando lo que pasa en la Argentina y aquí está el balance vamos a acompañarnos con este destacado mucha lectura para un día después de un relato del partido pero es que vale la pena curas en opción por los pobres en Villa Allende este 7 de septiembre unos 35 curas en opción por los pobres del norte sur, este y oeste y centro del país nos hemos encontrado cuatro días para conversar sobre fe y política a partir de la situación de nuestras comunidades intentando hacer nuestras sus angustias y esperanzas sus alegrías y dolores dice el comunicado de los curas en opción por los pobres está insatisfacción popular la opinión pública del que se vayan todos del 2001 reaparece y envalentona a mi ley contra toda la casta política condena a engaños porque oculta la realidad por un lado es la corporación empresaria mediática y judicial la que daña y corrompe y por otro aún quedan políticos funcionarios otra cosa es que puedan pero hay políticos y funcionarios que no quieren eso más abajo la mala política es la que se hace cómplice de los poderes económicos desembozados del falso dios mercado porque creemos firmemente que hay que combatir con un proyecto un programa de gobierno dar batalla como estamos diciendo ahora que enamore esperanza y se comprometa con las mayorías que aún lo están esperando y en consecuencia consiga un compromiso con las mayorías un buen caudal de votantes esa política mejor que el pueblo espera no es la que promete ilusorios espejitos de colores a manos de falsos mesías que de verdad se imponen por terminar de socavar la democracia bueno esta es una parte del comunicado de los curas en opción por los pobres pero mejor es escucharlo al entrañable Paco Olveira nosotros tenemos una doctrina social de la iglesia donde dice el trabajador tiene sus derechos donde dice nadie puede explotar a nadie y tenemos el evangelio he venido a traer buenas noticias a los pobres así que el rol de la iglesia tiene que decir que votar lo digo con mis palabras que cada uno lo diga como quiera pero que la verdad que un cristiano no podría votar ni al Bullrich ni a Milley si lo piensa realmente desde los principios evangélicos y lo piensa moralmente pero pensemos por un momento que lo votan no más a Milley como sucedió en las PASO y que esto no se revierte y que Milley se convierte en presidente imaginemos el primero de marzo en las redes ocurren cosas a veces muy ingeniosas como esta con motivo de la apertura de sesiones ordinarias ha hecho su ingreso a este recinto el señor presidente de la nación habría que informarle al imbécil ese que está en Roma que defiende la justicia social que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos el papa si lo voy a decir de frente es el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de Dios y eso va contra las propias sagradas escrituras en el evangelio de san lucas cuando da la tercera digamos la tercera tentación el maligno lo lleva a un monte y le dice a jesucristo que si se pone de rodillas frente a él le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo porque ese poder le fue dado es decir los estados son una invención del maligno podría ser el primero de marzo del 2024 sería más o menos así el papa mencionado por mi ley habla de los adolfitos en qué contexto lo hace bueno mencionando acto seguido la importancia de la justicia social ahora sectores de la juventud desinformados o no pero que siguen mucho estas ideas que no tienen un sustento por eso mencioné síndrome 1933 o sea adolfito ¿no? yo le tengo pánico a los salvadores de la patria entre comillas un político que no tenga historia la otra derecha se recompone es curioso se recompone siempre ¿y cuáles serían los antídotos? ¿por qué? lo estamos viendo cada vez más cerca la justicia social no hay otro lo que le dice el papa a Gustavo Silvestre es un pensamiento que ha expuesto en infinidad de ocasiones la justicia social que es lo que el mundo está esperando un poco más de justicia social así no se puede vivir cualquiera lo entiende cualquier ser humano bien nacido de la religión que sea si tiene fervor por esa religión y si es ateo si tiene relación simplemente con lo humano y su dios es lo humano todos nosotros al mismo tiempo no puede haber una mente que esté y un corazón que estén en posesión de todos sus medios que pueda ir contra la justicia social por lo tanto lo que dice el papa es muy atinado ¿y cuál es el enemigo? el enemigo es la desinformación ¿quiénes son los que desinforman? lo sabemos muy bien va a ver usted algo que también es demostrativo de hasta dónde se llega uno puede pensar que sea ignorancia pero no los tratemos de ignorante tratemos los de desinformados que este es el mal de la época ¿sabe quién de los últimos presidentes la tomó? Cristina dice ¿Alberto? supongo que Alberto ¿cuál Alberto? ¿quién de los últimos presidentes la tomó? ¿fue Alberto? ¿fue Macri? ¿fue Cristina? Alberto he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ¿quién dijo por ejemplo que la deuda hay que pagarla con los ahorros de los argentinos? ahí me dijo te creo que fue Masa ¿no? Masa no, Masa supongo Masa Masa la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos ¿y quién dijo que hay que hacer un ajuste más fuerte del que pide el Fondo Monetario? ¿fue Millet? ¿fue Masa? ¿fue Bullrich? Bullrich capaz que Masa de vuelta Bullrich ¿Masa? fue Millet ¿fue Bullrich? ¿fue Massa? Bullrich nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es mucho más dura que el del Fondo ¿y quién dijo que la deuda hay que pagarla sacárnosla de encima y echar al fondo del país? Millet 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 me está matando ¿qué es yo? Millet Bullrich Millet es muy bravo es muy duro son muchos años de mentir de sesgar de atacar de estigmatizar han sido exitosos esos medios absolutamente corruptos que llamamos de comunicación en ancas de la libertad de expresión han cometido cualquier estropicio con el periodismo con la república y con la democracia pero no les ha ido mal toda esta ignorancia que tanto nos duele porque todos estos jóvenes votan ¿qué los lleva a votar a determinados personajes? bueno justamente esa feroz desinformación no saben nada porque lo que saben es lo que han leído en Clarín o en La Nación es probable que esté mejor informado el que nunca leyó nada que el que ha leído Clarín y Nación porque por lo menos no tiene los errores las brutalidades que le instalan estos medios de comunicación sería mejor que nunca hubiera leído un diario estaría mejor estaría más pertrechado para entender un poco de la política que aquel que ha leído estos diarios absolutamente mentirosos y corrompidos hay que dar batallas justamente contra eso hay que denunciarlos de todas las maneras posibles se tienen que animar un poco más algunos políticos porque parece que a veces especulan con que bueno ir a TN de vez en cuando ayuda a mi propia carrera pero ayuda a la verdadera pelea que están llevando a cabo porque les cuesta tanto si saben quién es el rival no son estos personajes a los que mencionan siempre de la oposición política la verdadera oposición son esos medios que desinforman a esos chicos no fueron Bullrich y Milley personalmente a decirles todas esas mentiras las leyeron las vieron en TN las consumieron hasta mirando los diarios en su portada en el kiosco esto es lo que nos ha pasado por eso hay que dar batalla y también la batalla contra el Fondo Monetario Internacional es una batalla de todos los días que no se quede solo López Obrador peleando por la Argentina sé que va Alberto va a estar allá y le deseo lo mejor y que este pues siga haciendo sus gestiones para que todos participen ayuden Argentina sobre todo del G20 y los corresponsables de la crisis Argentina los del Fondo Monetario Internacional ellos de arriba recibieron instrucciones de que le dieran a Macri dinero más allá de la capacidad de pago de Argentina porque apostaron a que Macri se religiera entonces endeudaron por completo a Argentina a sabiendas de que no tenían capacidad de pago un abrazo en nombre de muchos de ustedes al presidente mexicano hay que salir a buscar hay que salir a discutir de buenas maneras a persuadir a convencer a argumentar la capacidad para argumentar siempre es muy importante y para argumentar hay que leer buscar la información saber relacionar los hechos y eso lleva determinado tiempo bueno hay que luchar entonces y les jóvenes lo está haciendo disculpa te puedo hacer una pregunta si decime ¿diste a botán? ¿sabes que no? en la calle me conocen como el hip ha the hip the real dance la cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado what the fuck is peace y tu número es con don y les jóvenes algo se puede hacer quizás mucho todavía hay un largo trecho a recorrer mira esta joven se llama Luciana nos enteramos a través de un medio de comunicación que era libertaria y de pronto cambió radicalmente su punto de vista entonces la convocamos a que nos explique cómo fue que esto sucedió tal es la respuesta hola que tal soy Luciana Salas Marzán militante de Unión por la Patria en el espacio de Leandro Santoro ex libertaria te voy a contar algunas de las razones por las cuales yo decidí cambiar de ideología principalmente porque creo en la justicia una justicia más humana en una ciudad más inclusiva y no creo que la respuesta antipolítica de mi ley y los libertarios sea la respuesta que los jóvenes estamos esperando creo que todo lo contrario acción es convicción es nuestra responsabilidad como jóvenes empezar a involucrarnos porque no solamente somos el presente sino que somos el futuro prometedor que ya no aguarda con optimismo nos preguntamos cuántos habrá como Luciana cuántos han visto las cosas de otra manera de verdad que hay que hacer un esfuerzo muy grande de capricho de no querer dar el brazo a torcer para no darse cuenta lo que son Milley y Bullrich del otro lado habrá objeciones pero hay un sentido democrático republicano y sobre todo hay un viejo entrañable amor por el pueblo más allá de los errores cometidos y de los altibajos políticos que se haya tenido pero lo otro la derecha es el ajuste la persecución la represión es lo que nos están diciendo todos los días que van a hacer caramba no se toma nota de esto bueno parecería que sí mire esta encuesta que se ha dado a conocer vamos a ir poco a poco observándolas hay que tomarlas con pinza porque las encuestas no han andado bien 31% tiene en estos momentos Milley 28% masa están a 3 puntos lejos Patricia Bullrich la franja amarilla con el 21% el frente de izquierda 3.4 y así está muy bajo hay un 11% que no sabe qué va a hacer y hay 10 millones de personas que no votaron por lo tanto la esperanza la expectativa hay que mantenerla por todo lo alto y luchar dar la batalla dar la batalla es pelear por el voto por las convicciones por los sueños demos batalla mire este quiosquero da batalla por un poco de ética en el mundo comercial vamos a verlo porque él solo lo explica muy bien y ojalá hubiera unos cuantos como este quiosquero te doy un ejemplo esto compramos con unos colegas un pallet ¿no? si yo lo tengo 1700 2 por 3000 voy a decir el supermercado francés si 2560 epa te voy a decir el supermercado del ahorro 2943 fíjate fecha de ayer 6 del 9 porque a mí acá los vecinos vienen y me dicen che lo miran viste che no será trucho no trucho no he robado no flaco como va a ser robado y el supermercado de yo te conozco no voy a decir la marca 2006-39 entonces vos decís acá realmente cuando uno dice ¿cuánta guita quieren ganar muchachos? ¿cuánta? yo empezamos a traer opciones más económicas la pregunta es ¿cuántos bifes comen por día? ¿cuántos años les quedan de vida a esta generación que yo integro? ni sabemos puede ser mañana 10 años póngale que sean 15 años que los que están acumulando dinero permanentemente vayan a vivir ¿cuántos bifes caben cuando tienen 10 mil millones de dólares 5 mil millones de dólares y más? este es el drama de hoy del capitalismo y lo que lo ha hecho salvaje el sentido acumulativo hay que pelear contra eso porque están enloquecidos por tener más y más dinero como si fuera una competencia perversa absurda estúpida pero la están llevando a cabo Mañeto quiere tener más que Roca Roca quiere tener más que Pagani Pagani quiere tener más que Pérez Compán miran la revista Forbes a ver cuáles son los más ricos del país integran una elite de vanidosos a los cuales no les alcanza poder darse todos los gustos que se les ocurra desde el punto de vista material en sus vidas poco hacen por darse los gustos desde lo espiritual por eso el Papa les habla les habla así quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento que hagan como pide el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela un hombre que se destaca mucho de los pocos gobernadores que uno tiene todos los días ganas de aplaudir por su coraje porque es lo que diferencia a los hombres sobrevivir en la política y cualquiera pero tomar decisiones y adoptar criterios como veíamos recién del presidente de México que confrontan con el poder porque López Obrador está en la frontera con Estados Unidos maneja un país muy pero muy importante que por estar al lado de Estados Unidos y haberlo padecido Estados Unidos le ha robado infinitamente cientos de miles de kilómetros de tierra millones de kilómetros cuadrados igual les da pelea y los enfrenta bueno esto también hace Ricardo Quintela por ejemplo habla del mercado de esta manera como gobernador va a ser muy difícil llevar adelante una gestión con un compromiso realizado con nuestra sociedad digamos de cómo seguir creciendo como achicar la asimetría con un gobierno que plantea como lo está diciendo vos digamos la eliminación de la ley de coparticipación imposible las provincias son inviables por otro lado también plantea la privatización del sistema educativo es muy difícil a dónde van a ir el departamento General Ocampo en el departamento Felipe Varela en el departamento Vichira ¿cuál es la escuela privada de la ciudadanía? Es imposible digamos que se pueda suceder imposible entre las comunidades chicas porque el mercado no va a tener utilidades se puedan desarrollar obras públicas quieren eliminar el Ministerio de Obras Públicas es imposible poder trabajar digamos con esta imprevisibilidad que plantea uno de los candidatos que aspira y pretende conducir el destino del país Las obras públicas sí las políticas públicas son las que permiten llegar a todos los ciudadanos cuando uno realmente se aproxima con políticas públicas que los incluyen que los consideran hay un reconocimiento y una comprensión de una situación que es de origen de mucha desigualdad Este es un programa que abre un mundo de igualdad de oportunidades que sin un Estado presente la verdad es que no existe De la misma manera las inversiones que está haciendo Matanz en materia educativa en materia universitaria en materia de ciencia y tecnología ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos dificultades claro pero es con más Estado con más derechos reconociéndole esas posibilidades que le dan igualdad y a partir de ahí sí viene el esfuerzo individual pero no le podemos pedir a alguien que no tiene acceso ni a la escuela ni a la computadora ni a la universidad que después solo a través del esfuerzo alcance los mismos resultados así que es importante poner un piso de derechos y garantizarlo desde el Estado Volvemos a los buitres los buitres de adentro y de afuera y los más repugnantes son los de adentro los que están de acuerdo con el fallo de una jueza norteamericana que falla a favor de delincuentes que tomaron un juicio que no era propio esos no tenían nada que ver con YPF tomaron el residuo de quienes se quejaban de YPF de Melos compraron bien barato y se presentaron es una maniobra tan pero tan clara tan evidente tienen sus jueces en los Estados Unidos tienen su antipatía por regímenes que se refieren a lo nacional y popular y con lo ideológico y el interés económico que es el que más predomina van y toman este tipo de decisiones pero no es definitiva hay mucho para discutir todavía y si saliera de la peor manera la Argentina gana 200 veces lo que le va a costar pagarle a esos buitres de esto se trata voy a tomar estas palabras de mi colega Ari Lijalad que escribe algo que los invito a leer porque ayuda mucho para pensar expropiación de YPF un fallo injusto a medida de los buitres y tres responsables políticos los fondos buitres obtendrán ganancias de más de un 20.000% respecto de lo que pagó por este juicio sin generar un litro de petróleo ni un puesto de trabajo es tan injusto es increíble bueno la reestatización se hizo a través del congreso pero decisiones de Martínez de Oz Dromi y Menem fueron clave la trampa en el estatuto de YPF dice Ari Lijalad bueno la trampa es monstruosa y entonces vamos a volver al tweet que inicialmente les leímos una parte de lo que Axel Kicillof inmediatamente publicó con relación a lo que era la fiesta enloquecida de Clarín caramba que casualidad otra vez en plena campaña electoral dice Kicillof irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos cuna de los fondos buitres jugando de local allí claro esta historia ya la vivimos y varias veces tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar no falla nunca siempre la oposición y sus medios de comunicación yo lo hubiera escrito al revés están del lado de los buitres del extranjero lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF al mismo tiempo coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza sean al menos un poco serios por una vez Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF quiero compartir con ustedes ahora lo que ese señor que aparece aquí no de este lado el dueño de Clarín hoy celebraba da mucha vergüenza es patético como salen a hablar de un fallo catastrófico por YPF para nada toman en cuenta que estamos a un mes y poco más de las elecciones para nada toman en cuenta que esta es una manera de inmiscuirse los Estados Unidos en las elecciones en la Argentina Argentina deberá pagar 16 mil millones por la expropiación por ahora es mentira por ahora esto no se confirma por ahora hay dos instancias más y por ahora la discusión es entre 5 mil y 16 mil millones de dólares 16 mil piden los que querellan los buitres 5 mil ofrece la Argentina ¿cuánto será? 8 mil 9 mil serán los 16 mil bueno ¿y cómo gravitaría esto en la vida de los argentinos? mire les vamos a mostrar estas placas que ya compartimos con ustedes de Hernán Letcher de El Cepa ¿cuánto vale una empresa que permitió modificar diametralmente la política hidrocarburífera de un país? la estatización revierte la política predatoria 661 barriles por día en 2006 a 486 en 2012 eso fue lo que estaba haciendo Repsol esa era la caída después de la estatización 580 barriles en 2015 sigamos ingreso potencial de divisas anual por hidrocarburos 30 mil millones de dólares ingreso potencial de divisas anual litio 15 mil millones de dólares reservas de gas natural 7 mil millones ¿cuánto vale una empresa que desarrolló vaca muerta? reservas de petróleo 68 mil millones de dólares recursos prospectivos gas natural 45 mil millones recursos prospectivos petróleo 190 mil millones un total aproximado por parte baja un cálculo pesimista 310 mil millones pese a esto que estamos compartiendo con ustedes aparece un personaje como Patricia Bullrich con este tweet bueno ¿por qué hace esto Estados Unidos? ¿por qué participan de las elecciones en la Argentina? para ver si sacan ventaja la mafia de Clarín y sus empleados Patricia Bullrich escribe que la guita la ponga el kirchnerismo que caro nos cuestan los calos argentinos no ella que participó de un gobierno que pidió 150 200 mil millones de dólares si tomamos también a los privados siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la constitución ahora que la paguen de su bolsillo el 10 de diciembre bla 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 ¿qué responde Kicillof sí H el Kicillof a esto danos vaca muerta Patricia para la provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al Fondo Monetario Internacional los 45 mil millones de dólares que se fugaron ustedes bueno la tarde desató una guerra de Tui naturalmente Juliana Di Tulio también salió a pelear a dar batalla ¿qué es lo que hay que hacer? dar batalla rápido inmediatamente no esperar los macristas dice Juliana Di Tulio que nos endeudaron en 150 mil millones de dólares que no se usaron ni para hacer un puente y mayoritariamente votaron a favor de la recuperación de YPF hoy celebran un fallo aberrante a favor de un fondo buitre y en contra de los intereses argentinos rarísimo tan raro como recordar a Macri exultante en Vaca Muerta mire si serán desconsiderados mentirosos incongruentes contradictorios Macri es el ejemplo de todos ellos lo que vemos es desarrollo es movimiento es producción es empleo es crecimiento para los neuquinos y para todos los argentinos es energía para poner en marcha los hogares las fábricas las empresas y los comercios el proyecto Vaca Muerta es exitoso porque trabajamos juntos bueno esa forma de decir un día una cosa y otro día u otro año pero no demasiado separados en el tiempo un disparate que sea lo contrario es usual sobre todo en la conducta política de Mauricio Macri y de sus seguidores políticos porque veamos a Macri uno de los temas discutidos en la actualidad es los BRICS veamos a Macri hablando muy pero muy bien de los BRICS como hablaba bien de Vaca Muerta y hoy sacó un tweet él también y Patricia Burrich y todos los demás contra Vaca Muerta contra YPF que es un negocio maravilloso para la Argentina que lástima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva dice de Vaca Muerta es impresionante que lástima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva y mírelo ahora a Macri hablando de los BRICS no lo va a poder creer si esto no lo ha visto sencillamente va a quedarse rascando la cabeza y diciendo no entiendo nada no entiendo más nada un gran honor ser parte de esta reunión y tener la oportunidad de fortalecer el diálogo con el grupo BRICS y con los países del sur global el sur global está representado en el G20 por varios de los países sentados en esta mesa si vamos a enfrentar nuestros desafíos comunes de manera colectiva todos debemos hacer nuestra parte todos tenemos una gran responsabilidad la escalada de medidas unilaterales y de represalias tienen un potencial impacto sistémico en el crecimiento y ejercen presión sobre la eficacia del multilateralismo debemos ser capaces de construir consensos que acomoden las diferencias e impulsen los intereses comunes es hora de mostrar que la cooperación global puede conducirnos a un futuro mejor y que el sur global puede comprometerse como un actor constructivo del consenso para un desarrollo equitativo y sostenible faltó muchas gracias señor presidente que es lo que dice a continuación estaba encantado con los BRICS eran fantásticos los BRICS mientras él estaba ahí de presidente y posiblemente mientras Estados Unidos no le hubiera dicho bajar un cambio con el tema de los BRICS como han hecho ahora tuvieron que bajar dos o tres cambios todo da mucha vergüenza es muy triste son muy cipayos no es fácil la pelea porque ellos tienen a toda esa gente que les llevan a los jóvenes a creer todo al revés como les mostrábamos hace un ratito Diana Mondino es gente de Milay candidata por Milay dice algo porque ya no saben qué decir entonces buscan no les llamemos metáfora una extensión de una idea muy modesta de esta forma si me permitís un ejemplo tal vez muy femenino es como que te inviten a una fiesta en la que va a estar tu ex o vas bien vestidito o mejor no vayas y Argentina en este momento está en una gran posición de debilidad tenemos una posición de debilidad económica de debilidad política de insatisfacción de la sociedad y necesitamos cambiar muchísimas cosas antes de poder dedicar tiempo a estos temas geopolíticos de esa naturaleza que es un juego de otros bueno le respondió muy bien quien es embajador actualmente en Suiza Gustavo Pandiani claramente aquí se han mencionado dos miradas sobre el tema de BRICS y en general de la política exterior que son o producto de una mirada ideológica o producto peor aún de una mirada personal esta metáfora del ex me llamó bastante la atención porque es como que la política exterior debería definirse por mis gustos personales o por incluso miradas ideológicas nosotros proponemos una política exterior pragmática donde los socios no se eligen por quien me hace sentir más o menos cómodo personalmente en una fiesta de ex y tampoco por qué ideología esos países tienen como propia en realidad nosotros creemos que como en el mundo normal las relaciones entre los países se manejan por intereses y por valores en el caso de China que alguno de los candidatos ha expresado que no tendría relaciones con China incluso lo han dicho sobre Lula o con Brasil por Lula quiero recordarles a todos los que comparten este panel que los tres principales socios comerciales de China son Estados Unidos Japón y Corea no me suenan países muy comunistas y creo que a la gente tampoco sí está muy bien está muy bien la respuesta porque hay una gran confusión y ellos participan a veces también desde la ignorancia no es solamente la mala fe lo que los anima hay una buena proporción por supuesto en ese sentido vamos a hablar de uno de los temas fundamentales caballito de batalla de todos los economistas políticos y diarios de la República Argentina que tiene que ver con el déficit fiscal lo vamos a introducir el tema porque tenemos a un invitado muy particular y muy admirado por quien les habla y seguramente por muchos de ustedes fíjense todos los países que hay de todos los países que hay ahí solamente cinco no tienen déficit fiscal y se los digo Noruega Dinamarca Arabia Saudita Israel y Chile todos los demás todos los demás tienen déficit fiscal en este cuadro especial la Argentina está ahí a mitad de tabla en materia de déficit fiscal en el mundo Estados Unidos tiene dos veces el déficit fiscal de la Argentina Francia tiene más Alemania tiene más déficit fiscal el Reino Unido tiene más déficit fiscal y así podemos recorrer el mundo el déficit fiscal es uno de los temas que trató de una manera brillante como para aprender en el cohete a la luna Horacio Robelli bienvenido bueno muchas gracias por la invitación y es al revés la admiración es mía hacia vos que te escuchaba relatando fútbol y el gol de Maradona como ninguno ahora son los goles de Messi que es jugador ¿no? si es un gran jugador ahí si que no tenemos déficit Maradona no hay déficit ¿qué es el déficit fiscal además de caballito de batalla? el problema la Argentina no tendría déficit fiscal sino tendría que pagar la deuda externa o sea el problema que tenemos nosotros no es por el porque cuando se fue Cristina Fernández de Quíno había un déficit en pesos Macri no tuvo mejor idea el gobierno de Cambiemos no tuvo mejor idea que endeudarnos en dólares como si vos tuvieras una deuda en pesos y vas y te endeudás en dólares en un país como el nuestro se endeudó en dólares no solamente se endeudó en dólares sino que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner el dólar oficial estaba a 9 pesos con 20 por un dólar vino Prat-Gay lo mismo que quiere hacer ahora Miller dijo no el dólar paralelo está a 13 pesos el dólar es 13 y devaluó o sea que no solamente nos endeudó en dólares sino que encima devaluó y el Estado recauda en pesos tienen que hasta los derechos de exportación recauda en pesos todo recauda en pesos se convierte en pesos al tipo de cambio oficial tienen que juntar más pesos para pagar la misma deuda el drama que tiene la Argentina no es un tema del Estado el Estado se viene reduciendo fuertemente ahí casamente en ese trabajo lo que estamos mostrando es que hay un fuerte ajuste fiscal hay este gobierno el gobierno de Alberto Fernández hizo un fuerte ajuste fiscal disminuyó mucho el gasto lo disminuyó sobre todo en las jubilaciones y pensiones en la ANSES y en las transferencias a las provincias vos tenés transferencias automáticas que es por ley la coparticación federal y tenés transferencias automáticas las provincias los que están escuchando y son provincianos saben que las provincias tienen graves problemas con el combustible por ejemplo mi provincia Tucumán el año pasado le cargaban a los caminos solamente 20 litros de gasoil los caminos no podían cargar más de 20 litros de gasoil y tenían un periodo para volver a renovarlo y lo mismo con los colectivos hay colas enteras de gente en la calle esperando el colectivo porque no hay gasoil ¿por qué no hay gasoil? porque no tenemos el AMBA o sea la ciudad de Buenos Aires el gran Buenos Aires tiene la asistencia al Estado Nacional el Estado te subsidia el gasoil no es la misma proporción que le subsidia a las provincias Horacio se puede vivir con déficit fiscal lo hacen la mayoría de los países seguro que se puede vivir lo que pasa es que ellos tienen una moneda fuerte y financian su propia misión con su propio dinero en cambio ¿cuál es el drama que pretende de nosotros y que lo hizo Macri? financiar el déficit fiscal en dólares ahí sí que se hace un combo imposible de pagar vos tenés una deuda en tarjeta de crédito de un peso y no vas a tomar dólares para pagar la tarjeta de crédito ¿cómo se convive con el déficit fiscal si no se dispara como en los Estados Unidos Francia o Alemania por citar los países donde andan por el 3 2.8 4% porque acá se dispara por el dólar la economía no es muy compleja tiene 6 precios grandes tiene el precio de todos los bienes y servicios el precio del dólar el precio de la tasa de interés las tarifas los impuestos y el salario ¿cuál es el problema en la Argentina? derrapa el dólar la corrida siempre comienza como cambiaria sube fuertemente el dólar y arrastra todos los precios sube el dólar por las dudas te suben los precios los que formadores de precios te suben los precios de la harina de la carne ¿hay delincuencia ahí? de los sectores económicos buscando que el mercado se intoxique de esa forma ese es el bimonetarismo que dice Cristina Fernández de Kirchner el bimonetarismo es eso ellos utilizan la moneda del peso para moneda de cambio pero utilizan como moneda de ahorro el dólar ningún país puede capitalizarse si ahorrase moneda extranjera y después tienen su tasa de ganancia la marcan en dólares el otro día hablamos con Tomás Mendes pero nunca retornan con esos dólares aunque sea para pagarle mejor a sus empleados se llevan dólares se llevaron dólares por ejemplo a 100 pesos a 200 pesos a 300 pesos ahora lo tienen por los 700 pesos esos dólares puestos aquí son un caudal de dinero excepcional pero no mejoran la vida de nadie pero si hay esa minoría hay una minoría parásite rentista en este país que es la que sufra de este mecanismo muy fácil vos fíjate los 10 grandes bancos ganan fortuna sin hacer nada tomando depósito de los clientes y se lo prestan al banco central y ganan fortuna por eso ¿cuál es la realidad del déficit fiscal hoy en la Argentina? tal vez no se llega al 1,9% de déficit primario porque vos tenés una inercia en el gasto ¿qué es lo que no le perdona? ¿eso es del 2022 o de ahora? de ahora ¿qué es lo que no le perdona en el 2022? en el 2022 nosotros cumplimos con creces el déficit era 2,5 y tuvimos 2,4 el déficit primario acordado con el FMI o sea que cumplimos con creces el problema hace 7 años ¿sabés lo que no le perdona el fondo a la Argentina? que hayan hecho la obra presidente Néstor Kirchner el gasoducto Néstor Kirchner eso salió más de 5.800 millones de dólares y no nos perdonan eso o sea vos tenés la sequía yo trabajé en el ministerio conmigo esos 5.500 millones de dólares lo que fuere lo querían para ellos claro para que les pagaran a ellos ahorremos no tengamos nunca el gasoducto que es como no tener vaca muerta sin gasoducto el petróleo no vale nada si no lo trasladan al petróleo históricamente hasta en las películas uno lo aprendió y ahora ahora se invita y lo hacen combinado primero fue la presión del fondo yo trabajé en el ministerio de economía en la economía de la nación no hay relevamiento de cuánto lo que estamos produciendo en agro ¿sabés dónde lo sacamos? del departamento de agricultura de Estados Unidos ellos sabían de la sequía fue un pretexto agarrón con la sequía lo que querían era que dependamos de ellos para hacer vaca muerta y el gobierno se la ingenió cobró este impuesto a la riqueza se la ingenió para sacar recursos y aparte con déficit fiscal por supuesto todavía hay obligaciones a pagar o sea todavía hay certificado de obra que no se pagaron de esa obra que se terminó el 9 de julio y se está pagando en agosto en septiembre o octubre el combo sea cual es ahora con el juicio adverso de la Argentina con el tema YPF por una suma exorbitante es tratar de que la Argentina no independice de vaca muerta El otro caballito de batalla es el tema de los impuestos y la Argentina tiene un promedio de impuestos igual a América Latina solamente está un poquito más pesado acá que en Chile y en Uruguay pero está por debajo de la media europea pero con peor distribución porque nosotros el problema tenemos que el principal impuesto es el IVA que es el impuesto al consumo cuando vos ves solamente la parte impositiva solamente la parte impositiva interna vos tenés al revés que los países desarrollados que tienen impuestos a las propiedades o sea acá serían bienes personales ¿cuánto paga? El campo llora ¿sabes cuánto pagó el año pasado el impuesto inmobiliario rural todo el campo en la Argentina? 0,4% del producto bruto interno o sea ellos lloran ninguno paga impuesto a la propiedad eluden impuesto a la ganancia bueno todo este mecanismo hace que el impuesto que se más se cobra sea su impuesto regresivo como su impuesto al consumo como es el impuesto al combustible el IVA el impuesto al débito y crédito bancario la principal fuente de ingresos de la Argentina es el consumo de la población en vez de ser a la ganancia o a la propiedad la propiedad te digo pagás más en la provincia de Buenos Aires pagan más en el inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires pagan más primero, segundo y tercer cordón de Gran Buenos Aires que lo que paga inmobiliario rural la provincia que tiene la tierra más rica del mundo una de las más fértil del mundo Horacio mencionó una palabra que también aparece muy seguido ganancias este proyecto esta idea sea presidente o como ministro ojalá que lo haga ahora mismo de quitar las ganancias ¿cómo lo ve? mal está bien no el límite de 700 mil pesos ahora en bruto podés llevarlo a 900 millones pero no todo porque el impuesto a la ganancia el total de recaudación de impuesto a la ganancia al revés que el mundo nosotros tenemos solamente un tercio pagan las personas y dos tercios pagan las empresas Estados Unidos exactamente al revés dos tercios pagan las personas impuestos a la ganancia y un tercio paga las empresas nosotros no tenemos dos tercios de las empresas porque ellos después pagan ganancias pero te lo cobran a vos y a mí cuando cobran esto ellos trasladan ese costo y suman ganancias para eso las personas físicas pagan la cuarta de la cotidiana es un tercio vos tenés un gerente que gana 3 millones de pesos es más la justicia los jueces también están exentos tienen ese privilegio que no pagan ganancias ganan 1 millón 2, 3 millones ¿no está bien la medida según su punto de vista? está bien no eliminarlo está bien aumentar el mínimo no imponible si vamos a decir el 700 mil vamos a llevar 880 mil pesos como dijo ahora ahí está bien hay gente que gana 140 mil pesos 150 mil 200 mil aquello que se decía dejame un segundo tenés 13 millones según el SIPA el sistema integral previsional argentino tenés 13 millones 500 mil aportantes todos los meses un millón pagan ganancias no es para desgarrarse la vestidura lleválo a que paguen 800 mil pero lo más rico un gerente gana 3 millones de pesos y la justicia que no paga tiene que pagar había un viejo tema de discusión que yo naturalmente no puedo laudar y era que establecía mucha diferencia entre los trabajadores quitar ganancias hay trabajos que por ejemplo los petroleros tienen un salario promedio mayor que el mínimo no imponible pero se juega en la vida fíjate que hay incendios o sea los meninos también hay sectores los aceiteros bancarios tienen buenos salarios pero el comercio yo soy docente si te digo lo que gano después de 39 años en enseñar te vas a poner el salario y vas a decir que es mentira o sea hay sectores que estamos muy perjudicados porque no les interesa desarrollar ¿a quién interesa la educación pública? ¿a quién interesa del gobierno anterior lo peor de este gobierno? ¿a quién interesa la educación pública? entonces estamos en un sí hay diferencias salariales y abismales no lo mejorás con el impuesto la única manera que vos podés mejorar los salarios es si mejorás la matriz productiva fíjate en la época de Kirchner crecíamos y todos tenemos buenos salarios porque impulsaba el mercado interno no se me vaya sin decir dos palabras de esto que pasó hoy en torno a YPF es un desastre eso demuestra la negligencia del Estado argentino era sabido que todo esto iba a pasar viene la familia Eskenazi que es la que compró ese 25% se la compró a Repsol y puso esa cláusula que le iba a pagar la iba a pagar con los dividendos de la empresa con la dividida de la empresa y se le permite todo esto hay una ley nacional que declara que YPF es de utilidad pública o sea se expropió porque hay una ley del Congreso de la Nación que dice que YPF es de utilidad pública había que expropiarla ¿por qué? porque ellos seguían sacando los dividendos y los seguían llevando el que descubrió YPF el que descubrió vacas muertas es YPF había que hacer inversiones ahí y la YPF de Repsol y de los Ekenazi seguían jugando plata para afuera entonces vos tenés que cortar eso y por eso hiciste y está bien fundamentado la declaración de utilidad pública todo estaba bien ¿cuál es el problema que tienen? los Ekenazi se quejan que no le dieron el mismo trato que Repsol ahora te digo una cosa la familia Ekenazi compró en los 4 años que cambiamos casi 103 millones de dólares le faltaban 10 mil dólares para hacer 103 millones de dólares vos te declarás en quiebra decís que no podés pagar la deuda porque supuestamente te financiaste y te compraste 103 millones de dólares ahí tenés un ejemplo claro que la PIB la administración federal de ingresos públicos tenía que haberlo llamado a los Ekenazi a Enrique Ekenazi que hoy tiene 90 años que es el titular de la firma ¿cómo hiciste para comprar 103 millones de dólares y está declarándote en quiebra? Bueno señor Robeli muchas gracias yo te agradezco a vos Víctor y también tengo que decir gracias por hoy porque son muchas las personas que están dando una mano los editores Melody Sánchez Martín Marquesi Federico Paez y agradezco a quien nos asiste aquí en todas las necesidades en el piso Juan Manuel Álvarez y a nuestro director Daniel Brueña y por supuesto a ustedes están invitados para el próximo lunes si Dios quiere muchas gracias 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 por ver el video.